hola hola hermosísimas y hermosísimos llegó el día en que les voy a presentar los nombres de estas muñecas que llegaron y que obviamente ya vieron en el vídeo anterior así es que prepárense para llenarse los ojitos de más belleza pero sobre todo de conocer el nombre de estas muñecas preciosas divinas que vieron en el último vídeo de plantitas comenzamos aquí está esta otra hermosura que de hecho ya trae su varita floral aquí obviamente viene la varita floral muy maltratadita muy trae un color muy extraño porque en el viaje ella no tuvo suficiente iluminación solar así que su varita creció muy débil y muy flaquita pero no deja de ser hermosa ella es una echeveria agaboide wild horse espero haberlo pronunciado de la manera correcta recuerden que mi inglés no es perfecto pero en español vendría siendo una echeveria agaboide caballo salvaje me encantó ese nombre caballo salvaje pero bueno es una echeveria agaboide wild horse divina ella en verano va a agarrar unos colores más intensos pero por ahora por haber estado guardadita en una caja durante el viaje no está tan colorida aunque si se ve muy divina esta pequeñina no es lo que yo esperaba realmente en la foto de el álbum de venta no lucía tan tan chiquirrisquis tan no sé tan no tan bien hecha pero no deja de ser hermosa es una echeveria agaboide casio así estaba escrita en el álbum de venta en la página de etsy echeveria agaboide casio viene súper deshidratada como se las había yo mostrado en el vídeo de presentación cuando abrimos la cajita juntos viene muy deshidratada aún no tiene suficientes raíces no la puedo poner en terapia de agua y tampoco la puedo regar porque no trae raíces pero esperemos que para el verano se ponga divina así es que ya se las estaré presentando más adelantito esta muñequita bella igual no trae suficiente color le falta muchísima iluminación solar para que agarre esa tonalidad rojo pasión divino tirándole a color vino es una echeveria agaboide romeo de hecho tengo una que me llegó muy pequeñita tiene como un año que la ordené no le he visto que crezca está muy estancadita o no sé si sean de crecimiento muy lento pero la que llegó si era un color rojo pasión divino y también traía el nombre de agaboide romeo entonces vamos a ver en el verano esta muñeca qué color agarra trae su varita floral de igual manera que creció muy débil muy delgadita porque mientras venía en la cajita no había iluminación solar de ella me encantan sus pequitas tiene una especie de pequitas aquí muy divinas así es que esperemos que en el verano se ponga sumamente maravillosa esta hermosísima me encantó ese color rojo rojo oscuro ya color vino más bien más bien es un color vino divino súper intenso me encanta es una echeveria agaboide blood red que vendría siendo sangre roja qué chistosos obvio sangre roja cuando se ha visto sangre azul verde o amarilla pero bueno así es su nombre echeveria agaboide blood red sangre roja divina ella de hecho esta fue la favorita de mi esposo siempre que compro plantitas le pregunto a ellos chicos cuál fue su plantita favorita de la orden que llegó y mi esposo me dijo esta porque ese color vino intenso a él le encantó le encantó la planta colorida así es que esta muñecota se va a poner más más intenso su color en el verano esta muñeca divina también tiene unos colores muy hermosos en sus puntas o sea las puntas de los pétalos tiene un rojo intenso que obviamente cambiará más profundo en el verano es una echeveria agaboide lipstick me encanta o vendría siendo lápiz labial una echeveria agaboide lápiz labial bueno echeveria agaboide lipstick me encantó yo sé que en el verano va a agarrar unas tonalidades más maravillosas pero por lo pronto ese es el colorcito que trae hermosísima la echeveria agaboide lipstick esta preciosa llegó así la orden decía tres cabezas cuando ofrecen plantas como las suculentas a cada roseta o a cada flor le llaman cabeza entonces así decía en la página de venta que la orden o la planta traía tres cabezas y así la recibí tiene unos colores rosa aún muy suaves con unas tonalidades grises maravillosas se llama echeveria agaboide floriana me encantó trae mucha hojita seca todavía se tiene que recuperar del viaje pero en general está bella me imagino que para el verano con el sol que va a ver bonito aquí dentro del invernadero se va a poner de una tonalidad preciosa pero bueno para ese entonces ya se las estaré mostrando cuando haya cambiado de color bueno aquí me van a decir gisela porque dos bueno resulta que en la página de venta tenían ambas con el mismo nombre así tal cual echeveria agaboide ebony aunque realmente ella yo no le veo mucho cara de ebony a ella le veo más carita de ebony por las que he visto en otras fotos en otras tiendas de venta así es que quise comprar ambas por si acaso a lo mejor no son la misma planta y en el verano cambian de color probablemente ésta se vaya a abrir o ésta no lo sé no tengo idea qué va a pasar pero quise arriesgarme con las dos son de la misma tienda del mismo vendedor para ver qué sucede con ellas en el verano pero por lo pronto bueno tengo dos con el mismo nombre echeveria agaboide ebony y mi hijo porque les digo siempre pregunto chicos cuál fue su planta favorita de la orden mi hijo se enamoró de ella me dijo mamá esa me encantó porque tiene sus puntas rojas así es que esa es la planta favorita de mi hijo la echeveria agaboide ebony de la izquierda esta preciosura no es una agaboide pero yo honestamente me enamoré en cuanto vi esos colores tan preciosos tiene unas tonalidades divinas pareciera que le aventaron un poco de pintura color vino y quedó pintadita así pero pintadita no así es que me fascinó bueno yo ya les dije que está cuando abrimos la cajita que ésta era la que a mí me había robado un suspiro me encantan me encantan los colores vibrantes me fascinan así es que pienso que para el verano se va a poner maravillosamente más preciosa ya se las mostraré pero por lo pronto no es una agaboide pero venía en la orden que pedí de agaboides porque me fascinó echeveria blot blotswallow me fascina y por último pero no menos importante esta chiquitina preciosa y digo chiquitina porque este es mi mano y ella está chiquita todavía tampoco es una agaboide pero de igual manera me enamoré cuando estaba yo ordenando la saga agaboides y me encantó su ápice de crecimiento que viene siendo esto o sea el centro de la roseta sus pétalos están creciendo muy compactos juntitos pequeñitos más gorditos que los de abajo se ve divina no sé si cuando empiecen a crecer esos pétalos del centro se conviertan en pétalos grandes como estos pero por lo pronto a mí me fascinó es una echeveria charlotte rose les digo qué me fascinó porque si la ven de perfil miren la caída tan maravillosa que tiene me fascina cómo se ve así que me encantó y la compré la compré me enamoré de ella es una preciosa echeveria charlotte rose y esta fue la última de la colección de echeverias que compré vuelvo y repito esta no es una echeveria pero me encantó y la ordené junto con las muñecotas echeverias bueno pues los voy a dejar con esta bella imagen ya les mostré a todas estas preciosuras con su respectivo nombre como de costumbre ya saben que yo siempre que tomo una orden que llega una orden nueva les hago vídeo especial con el nombre de cada muñeca aquí están me dio muchísimo muchísimo gusto compartir estas bellezas con ustedes espero que en el verano se pongan maravillosas más coloridas y ya les estaré grabando algo de ellas como están cambiando sus bellos colores y si no bueno cuando menos les mostraré los lo bellas que ellas siguen aquí dentro del invernadero así que más nada me dio muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes cuídense mucho que diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo videito besitos amo bye bye